¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un speed wheel de un apartamento muy muy famoso al menos para la gran mayoría de personas del mundo y si no lo conoces entonces te recomiendo encarecidamente que busques la serie y la veas porque es una de esas cosas que hay que ver antes de morir sí o sí bueno fuera cueñas antes de comentaros más quería deciros que al principio ha habido un fallo de grabación lo siento y por eso empieza ya construido y con algunos muebles menos mal que me di cuenta pronto porque estuve unas cuatro horas creando el apartamento y me hubiera dado un patatús si hubiera visto que no se grabó nada por eso como no os iba a poner las cuatro horas de speed wheel porque no queremos que nadie le dé un chungo he tenido que recortar muchos trozos para que sea cortito y así que solo he dejado lo más famoso de la serie que es la cocina y el salón también veréis las habitaciones de las chicas y el lavabo pero todo por foto de acuerdo en este vídeo vais a ver el apartamento famoso donde vivía mónica veller y rachel green de la serie de friends es una de mis series favoritas de todos los tiempos si no lo conoces trata sobre seis amigos que son tres chicas y tres chicos pero que viven en el mismo conjunto de apartamentos y bueno en cada episodio que son unos 22 minutitos vemos la vida entre esos seis amigos con situaciones pues desternillantes o situaciones pues más normales del día a día de cualquier persona con los que te sientes muchas veces identificado intentan plasmar un tipo de personalidad en cada personaje yo creo que lo consiguieron muy bien porque eso hace que pues toda la gente que estamos viendo la serie en aquel momento o ahora pues que te puedas sentir como conectada con uno de esos personajes o con varios por ejemplo yo creo que tengo una personalidad un poquito de mónica de rachel y un poquito de fibi con sus locuras entonces te meten bastante en el tema yo os la recomiendo pero cien por cien la he visto 800 mil veces y me sé los diálogos de memoria pero me sigo riendo como el primer día os explico que en un principio el apartamento en los sims lo iba a crear con contenido personalizado pero al final pensé que sería mejor hacerlo sin cc así que cualquiera puede descargárselo y no has de guardar siempre pues ese ccc característico para cuando quieras jugar con este apartamento que quieras o no es un poco coñazo lo he creado en el ático fuente vista de san mishuno pero ya sabéis que podéis usarlo tanto ahí mismo como en un terreno normal es todo pues a vuestra elección yo espero que os guste estoy muy contenta con el resultado y ya he puesto a vivir a las chicas en el apartamento en mi juego seguramente siga creando cosas de la serie de friends como por ejemplo el apartamento de los chicos de chanler y joey si me apetece pues el de phoebe o el de ross o como no el famoso central park la cafetería donde los seis amigos se reúnen pues cada día así que si no os lo queréis perder suscribiros y si os gusta podéis dejar un like y un comentario que me harán muy feliz que tengáis un gran día hasta pronto un saludo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!